Música 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 Ya lo vi, ya boh, oh, oh, oh Y te en punta, pembio Dormireme Papa, salí, ey Facio, sedu, felí Trae vida, pabón Todo, dama, ey Pabón, tené tu cariño, dama Pabón, tené tu amo, dama Nya vida, ay, amor Eh, eh Cabo de chanya, corzón Abó, ay, abó, dama Mistiu, 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 dama Te mil bias, llevo p'nye dama Que nye number one, a video, baby Cabo de chanya, piscina de beijudas Tané bom, monta, pesta, seta, fica Comi, ya pesa, medo, xerri E son, ya boh, nada Cabo de cifra, nadi, boy Cabo vivo, mantene fama, dama Que na pui, pa, no, caba Se na batate, poma, suma, puta, fala Pega, beija, rama, dama Você sabe que é com misti Mano, a vida, o beijudas Cabo pensando, desistir Minha coroçón é que bota Dede vida, pu, xerri Pelo vendo-me Baby girl Cabo de chanya, corso Baby girl Ya lo vi, ya boh, oh, oh Baby girl Cabo de chanya, corso Baby girl Ya lo vi, ya boh, oh, oh, oh Baby girl Cabo de chanya, corso Baby girl Ya lo vi, ya boh, oh, oh Baby girl Cabo de chanya, corso Baby girl, y'all don't be your way